¿Qué tal duelistas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a responder todas las preguntas del desafío de preguntas En orden de mayor a menor Primero comenzaremos con la pregunta número 6 Y así iremos bajando Bueno para la número 6 tendríamos que activar primero la magia E invocar de modo especial a los 3 monstruos que vamos a poder en modo de ataque Ahora invocaremos al Green Baboon En modo de ataque sacrificando a 2 monstruos excepto la ardilla Y vamos a atacar con la ardilla al monstruo del oponente Y activaremos el efecto del Yellow Baboon Y removeríamos 2 monstruos excepto la ardilla Para invocarlo especialmente en modo de ataque Ahora activaremos el efecto de la ardilla invocándolas especialmente Y las atacaremos De este modo haremos 1800 de daño de batalla y 500 por el efecto Y así de esta manera pues ganaríamos Ahora para el desafío número 5 Lo primero que vamos a hacer es invocar al Joker en modo de ataque Y sacrificaremos al Joker y a la Mantis Ahora voltearemos nuestro monstruo Y con este mismo atacaremos a el Guerrero Die Gripper De este modo perderá 500 puntos de ataque Y lo atacaremos nuevamente con Cosmo Queen Y con esto ya ganaríamos Para la número 4 Primero invocaríamos de manera especial a Valkirium Enviando los 3 guerreros imantados al cementerio E invocarlo en modo de ataque o de defensa no importa Después activaríamos su efecto E invocaríamos a los 3 guerreros magnéticos al campo en modo de ataque Una vez hecho esto Activamos la magia Y enviamos a El monstruo más débil Que es Alpha E invocamos especialmente a Valkirium en modo de ataque Y bueno ya solo nos quedaría atacar primero con Valkirium Y después con los demás monstruos Para reducirle sus puntos de vida a cero Ahora iríamos con el desafío número 3 Primero invocaríamos al Victory Viper en modo de ataque Activaríamos las 3 magias Las 2 primeras Para aumentarle el ataque Y la tercera Para crear una ficha token El orden no importa Pero 2 van a ser para aumentarle el ataque Y 1 para crear una ficha token En modo de ataque Ahora atacaríamos con la ficha Al gran núcleo Y de esta manera Al no tener counter Se va a destruir Y solo nos quedaría Atacar directamente Con el Victory Viper Y ahora vamos con La número 2 Aquí invocaremos Aquí invocaremos primero al monstruo tipo planta Que es el Duende del Bosque Lo equiparíamos Activaríamos su efecto Destruiríamos el colgante negro Y por el efecto Y por el efecto Haríamos 500 de daño Y 500 por el efecto De el colgante negro De esta manera Le haríamos 1000 y 1000 Serían 2000 Y pues lo atacaríamos directo Para hacerle otros 900 puntos de daño Y reducirle sus puntos de vida a cero Y ahora con la pregunta número 1 Que se supone es la más fácil Primero invocaríamos a el insecto Luego activaríamos multiplicación de hormigas Sacrificando a nuestro insecto E invocando dos tokens En modo de ataque Ahora invocaríamos especialmente A la atmósfera Y activaríamos su efecto De la atmósfera Absorbiendo al oji azul Y de esta manera Ganando 4000 de ataque Y solo atacaríamos Y bueno chicos Esto sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video